La vida de una mujer trabajadora no se limita solo a la actividad laboral remunerada. Al llegar a casa, sus responsabilidades continúan. Más de que trabaja, tener un empleo, llega a la casa y sigue, trabaja y trabaja y trabaja, y trabaja todo el tiempo y trabaja. Porque tenemos un trabajo común y corriente y el trabajo y la casa. Y llego en la noche y lo mismo, mis hijos. Y es así el diario vivir promedio de una mujer en el país. Durante agosto de 2012 y julio de 2013, el DANE encontró que solo en Bogotá, el tiempo total de trabajo al día de las mujeres fue de 15 horas con un minuto, mientras que el de los hombres fue de 12 horas con 27 minutos. Desde ese punto de vista, entonces ya es un trabajo no remunerado, entonces sí trabajan más. Sin embargo, la estadística muestra que ellas dedican menos horas a la actividad laboral remunerada, pero más tiempo a las labores propias de sus hogares. Y ahora como de 50 a 50, pero nosotros no hacemos el otro 50. Mediciones como esta se desarrollan para definir e implementar políticas públicas hacia la mujer. Y una de ellas ha sido, por ejemplo, la ley que garantiza la igualdad salarial entre mujeres y hombres, tanto en el sector público como en el privado.